La función de un centro cultural es la de producir comunidad, comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, en torno a proyectos culturales, pero también ver cuál es su posición en la ciudad y cuál es su relación con el entorno. Y eso es lo que yo creo que vamos a trabajar en estos laboratorios. Ofrecen una oportunidad de repensar las formas de trabajo de la administración con la ciudadanía. Quizá no se ha hecho tanto hincapié en qué tipo de ciudad construyen y configuran las redes de distintas dotaciones culturales con las que cuenta una ciudad como Madrid. Se entiende como contenidos culturales, pues teatros, cines, centros culturales, bibliotecas. Y yo creo que son ecosistemas endogámicos y cerrados. Yo creo que los laboratorios me parece que abren ese ecosistema a lo que es un ecosistema. Surgió la noción de un ecosistema cultural como forma de dar visibilidad o de introducir dentro del panorama de las políticas culturales a todos aquellos agentes que por tamaño, por tipo de prácticas o orientación política de su acción cultural no estaban reflejadas ni comprendidas dentro del marco institucional grande. De alguna manera, el resultado que se puede obtener de este laboratorio sería como una especie de índice abierto de aquellos elementos que componen el ecosistema y también, sobre todo, de aquellos elementos que deberíamos seguir trabajando como un ecosistema cultural, como algo que cuida de la propia ciudad. Un ecosistema de creación cultural riquísimo. Iniciativas sociales, mercados solidarios, economía, triple balance, pues eso, un equilibrio medioambiental, social, cultural y económico. Y yo creo que esta mesa y este laboratorio tenía que tener lugar sí o sí, ¿no? Hasta ahora la administración estaba trabajando de qué servicios tengo que prestar, con lo cual los ciudadanos son usuarios de servicios y hay que cambiar esa óptica, ¿no? Los ciudadanos son creadores de cultura y creadores de servicios. No hay cultura de que los ciudadanos puedan generar cultura. Que por primera vez en mucho tiempo se están abriendo espacios de participación en diferentes ciudades que están buscando o cómo dar espacio o dar voz a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas públicas. Que la cultura puede ser un espacio como de ejercicio de la democracia, de ejercicio radical en el sentido de una democracia directa con un modelo de ciudad y social más democrático, precisamente. Y una relación que propicie mucho la pertenencia y el empoderamiento de ese espacio a quienes hacen las actividades. Pues este es un poco el reto, ¿no? Abrir esas instituciones con sus recursos en todos los sentidos, materiales, legislativos, de saber hacer qué hay ahí y ponerlas a disposición de los habitantes productores de cultura.